y lo invitar a cristina barra cristina es una profe es una profe peruana promotora de lectura tiene un club de lectura que se llama león de biblioteca tiene un instagram que ahorita les ponemos el dato en el chat para que la sigan cristi es una de las influencers que está trabajando con maquema que desde todo este año nuestros influencers nos gusta sobre todo que les guste leer no tanto que tengan un millón de seguidores no medimos la calidad de la gente por el millón de likes sino por la calidad de sus palabras y la calidez de su trabajo y cristi es una apasionada la lectura con sus niños y nos desde el perú nos la invitamos es la primera vez que invitamos a un profe y pienso que lo mejor es algo que podemos seguir haciendo un profe para que nos un poco nos nos dé una su perspectiva de cómo integrar todos estos tipos de lecturas de las que hemos escuchado hoy en el aula o en un espacio de promoción de lectura en la biblioteca como estas como estas catalina como están todos muy buenas tardes buenos saludos de lima perú la verdad que es un placer un privilegio haber escuchado a maría a fabio a celso a julio la verdad que ha sido un placer poder escucharlos y poder transmitirles desde aquí desde el club de lectura león de biblioteca de perú para poder transmitirle cómo podemos trabajar estos estos hermosos libros con los niños desde los 4 desde los 5 años hasta los 12 16 pasando por la adolescencia bueno quería quería contarles y a veces siempre nos dicen abre un libro vamos a viajar no pero a dónde te dicen los niños a dónde vamos a viajar cómo se logra no en términos generales la idea de poder trabajar con los estudiantes es poder tener siempre a la mano esto que me está acompañando en la parte de atrás es un mapa mundo no porque a veces los niños no se ubican en el espacio no saben de lo que estamos hablando entonces siempre tener a la mano un mapa mundi un globo terráqueo láminas reglas y está ahora está fascinante el mundo del internet del google maps no que nos puede ayudar para poder orientarnos de dónde vienen estos libros de colombia de méxico de chile de guatemala de perú entonces eso es lo primero que podemos hacer nosotros como maestros es poder contextualizar desde dónde vienen y dejarlos que hagan preguntas no dejarlos que hagan preguntas porque ahora la virtualidad nos está dando el hecho de poder preguntar y tú conoces a alguien de méxico y tú conoces a alguien de guatemala no y conoces ese país y qué películas has visto de ese país entonces siempre hacerles la pregunta y poder escucharlos no y siempre los porque los niños lo primero que preguntan es y de dónde es la historia que vamos a leer de qué parte de américa es no lo encontramos en el mapa a ver vamos a buscar el mapa no tienes personas que están allí a tu alrededor y que sean de ese país o tus ancestors tus ancestros son de ese país no en maquema que nos tiene una selección la verdad que muy linda no solamente con los libros que hemos escuchado el día de hoy sino también lo podemos complementar claramente no con los libros que ya están en la plataforma como por ejemplo el atlas americano no el atlas americano para ubicarlos no mi primera atlas también y también hay un hay un libro en especial que se llama sabores de américa este y unir la literatura también con la cocina ayuda a poder despertar todos los sentidos de los niños entonces sería bueno también que como como docentes podamos unir la literatura la mitología las leyendas con también la cocina y con esos ingredientes que se repiten como por ejemplo en méxico se puede llamar el chile pero en perú por ejemplo se llama ají entonces podemos ir investigando entonces cómo trabajar estos libros que a veces son extensos que algunos de ellos como los de celso por ejemplo tienen pocas ilustraciones con niños muy pequeños mi sugerencia es que leamos que le demos hojas blancas a los chicos y que mientras nosotros estamos haciendo la lectura en voz alta ellos puedan dibujar de manera libre lo que están escuchando no lo que también ayudemos la lectura con pequeños con pequeñas músicas con pequeñas canciones que podamos ir compartiendo con ellos en el aula cuando volvamos a la cuando volvamos a las aulas de manera normal de repente colocar música de las de los diferentes puntos de américa no y que los estudiantes puedan escuchar a través de estas historias por ejemplo me quedé me quedé leyendo y con los chicos compartí esta lectura de fabio morábito que leímos el libro de los cuentos de los de los cuentos populares mexicanos el hombre que se hizo rico en una noche no lo leímos y qué preguntas salen creen que sea posible que podemos hacernos ricos en una noche creen que hay alguien que se haga rico en una noche entonces ahí nacen las preguntas de los niños y de las niñas a ver vamos a leerlo y les cuento una una anécdota estuvimos también leyendo pinocho con los niños y también lo pueden encontrar en la plataforma y bueno uno de los uno de los de los personajes le dice a pinocho que también puede encontrar dinero puede encontrar dinero de esa forma no uno lo siembra y luego nace en un árbol entonces una mamá del club me contaba que sobre la mesa habían estado conversando sobre eso será posible que si yo siembro dinero o que en una noche una persona se puede hacer rica no entonces ese tipo de preguntas llevar a la mesa este tipo de de preguntas resulta ser muy muy interesante entonces gracias el son machu picchu en realidad aquí también en perú nosotros tenemos muchos mitos mitos y leyendas que nos abrazan no que podemos trabajar con nuestros con nuestros niños y que es así como dice julio como nos dijo julio que podemos transmitir a nuestros a nuestros niños cómo fue el pasado sin estos temas de racismo que a veces suele suceder no como que sucedió de manera ajena a nosotros sino que en realidad sucedió en nuestros antepasados no así que aquí creo que están haciendo algunas algunas preguntas y cómo se pueden bueno vamos a voy a voy a continuar entonces un abrazo a todos desde como dijo como dijo maría desde la alaska hasta la patagonia y poder trabajar con nuestros chicos la geografía la historia los mitos las leyendas con ayuda de material de repente que podemos encontrar al alcance pero sobre todo rescatar la lectura oral porque a veces cuando ya nuestros niños de 7 de 8 ya saben leer como dice esta esta mexicana alma carrasco los hemos abandonado y los hemos dejado y ya no les leemos en voz alta y simplemente les damos el libro para que lo lean no y ya no les leemos en voz alta entonces el club de lectura león de biblioteca lo que rescate es eso poderles leer en voz alta a los chicos y que los chicos escuchen distintas voces que puedan incluso ellos también después quieren leer no quieren leer así que dejemos le leamos en los chicos hagamos la lectura en voz alta que es tan importante entonces otra de las estrategias que les puedo ayudar para que puedan hacerlo es que sonido tiene la portada la portada tendrá algún sonido al menos la del espíritu del páramo tiene como decían los niños tiene un sonido que que retumba ese gran oso que viene en la portada no que sonido tiene la la portada oigan y a dónde quieres viajar hoy día quieres viajar a colombia quieres viajar a guatemala y los niños te preguntan y te dicen pero cómo vamos a viajar si estamos ahorita el que no podemos irnos de nuestro país de nuestro lugar porque estamos como que en cuarentena pero qué te parece si te presento los libros de julio de julio serrano para irnos a guatemala no desde los orígenes de los abuelos entonces esa es la forma y que como podemos hacer que los chicos se conecten con la literatura siempre escucharlos no tengo a veces los niños están en diferentes partes del perú en su momento he tenido algún niño que ha estado por ahí en méxico entonces y si viajamos a méxico con matías que cómo podemos viajar a méxico con matías nos podemos leer mitos y leyendas este diccionario de mitos que nos contaba maría no un poco un poco recabarles está estos trabajitos que hacemos con los niños también los niños luego hacen hacen dibujan mapas con ayuda de láminas no a veces hacen dibujos de lo que de lo que observan de lo que ven no oa veces también se animan a hacer sus propios libros yo yo les voy a les voy a contar que tengo una de mis niñas que dice que quiere hacer su propio maquemaque pero de forma física ella está haciendo pequeños libritos pequeñas portadas de libros chiquititos no y está haciendo su propio maquemaque miren el diálogo de los estudiantes cuando cuando podemos trabajar con ellos así que esa es la forma como trabajamos desde el club de lectura con grupos pequeñitos donde los dejamos hablar donde los donde los dejamos donde los escuchamos mucho y en las aulas ustedes también pueden hacer lo mismo no hacer pequeños grupos para poder escuchar a todos para poder validar todo lo que ellos lo que ellos quieren contarnos no desde mi experiencia cuando trabajamos por ejemplo el libro la noche que nos regalaron el fuego que es un libro un libro de chile no por ejemplo los niños les llamaba mucho la atención la palabra mapuche de dónde viene esa palabra entonces ahí podemos recorrer recurrir a los diccionarios no es de dónde viene esa palabra no quiénes son los mapuches y por ahí los niños compartían pantalla y decían sí mapuche viene de chile a ver vamos a ver algún vídeo de chile no entonces cómo se obtiene el fuego hay que tenerle miedo al fuego entonces yo siempre abordo los libros con muchas preguntas no con muchas preguntas y no para obtener respuestas sino simplemente para abrir nuestra mente y para que de repente en el fin de semana o en la tarde los chicos lo lleven también a la sobremesa aquí en perú a la sobremesa le llamamos aquello que hacemos después de almorzar o de cenar y nos reunimos en la noche en la mesa y podemos conversar con papá con mamá con los hermanos escuchar a los niños también en la sobremesa es es de suma importancia no entonces por ejemplo también tenemos el libro de el libro de cuentos populares que si bien es cierto cuentos populares mexicanos que si bien es cierto no tiene muchas ilustraciones pero a veces le digo a los chicos cerramos los ojos mientras yo estoy haciendo la lectura en voz alta imagínate lo que ves no entonces de esa forma podemos ayudar a que nuestros estudiantes se interesen por este tipo de libros así que nada les voy a dar el de repente este catalina si quieren hacerme alguna pregunta tienen alguna duda de cómo poder desde mi experiencia desde mi pequeña experiencia como como mediadora que es lo que he hecho con mis con mis niños gracias por trazar como un hilo conductor entre los libros que hemos escuchado creo que me parece importante y valioso porque sabemos que muchos profes escuchándonos y lo que podamos brindarles herramientas para el aula y darle sentido a estas lecturas pues nosotros felices no entonces hay varias preguntas de maestro tic que a mí me parece que es el profesor centeno que ha sido otro profe de nuestra tarima virtual nos pregunta tiene muchas preguntas una de ellas sobre cómo generar hábitos de lectura está esta vinculación de herramientas tics está esta sobre generar hábitos de lectura y esta otra es sobre el gusto cierto y a mí me gusta mucho la segunda vez que te escucho como asocias el gusto a la lectura al gusto de la comida y te decía en su momento que nos parecía muy peruano de tu parte donde la comida es tan importante pero sin duda también en acá en colombia la mesa es es importante y recuperar digamos como esa la sobremesa no se va a pagar la televisión y prender la conversación no yo diría que esa es una excelente estrategia para leer apagar la tele dejar descansar las redes sociales no se va a acabar el mundo si no están la y que ando compartiendo cosas sin duda creo que dotar de más sentido y contenido de esas conversaciones virtuales que ocurren en las redes sociales sobre todo ahorita de tantos momentos de tanta efervescencia y calor yo creo que lo mejor que podemos hacer como profes como lectores es para cerrar un poquito el facebook y llenarnos de palabras cierto y y a las preguntas profundas que están detrás de las coyunturas actuales y creo que eso ha sido una cosa inesperada el foro de hoy cierto no me parece que salieron reflexiones muy bonitas y muy valiosas con respecto a con respecto a la necesidad de preguntarnos sobre nuestra identidad y volver a esos textos y a esas preguntas que nos remiten a a lenguajes más profundos a lenguajes con más sentido y un poco respondiendo le respondiendo a lo que a lo que dijo el maestro tic por ejemplo es poder saltar del libro en libro normalmente nosotros como maestros queremos que terminen de leer un libro no y queremos que cuando sobre todo con el libro es muy extenso no como como hago para entonces la máquina que se presta para una biblioteca digital se presta para saltar del libro en libro a veces pasa que a veces yo siempre recurro a lo que a lo que decía nuestra irene vasco en este libro se los recomiendo es un libro de la editorial panamericana y donde y donde irene vasco pues dice no vamos a ver de dónde son las brujas de américa de áfrica de asia habrán diferentes de brujas no vamos a abrir libros de recetas también porque justo lo que lo que lo que catalina decía acerca de la comida no vamos a abrir enciclopedias vamos a abrir los álbumes de fotos justo conversando con las mamás del club me decían cristina los álbumes de fotos los tenemos como que muy escondidos en la casa porque es lo más precioso que tenemos pero abramos los álbumes de fotos también porque ahí también hay historias no despertar el gusto por la lectura podría estar en la cocina podría estar en los álbumes de fotos podría estar también en la sobremesa podría estar por ejemplo cuando decidimos a preparar un postre distinto del que siempre preparamos empezamos a abrir todos los recetarios y llamamos por teléfono a la bolita para que nos dé una receta nueva y la anotamos para no olvidarla todas esas estrategias ayudan a despertar el gusto por la lectura no tener que terminar de leer el libro si te aburriste vamos a leer otro libro porque de repente había una palabra clave que me hizo abrir otro libro por ejemplo con de sabores de américa te cuento que leímos sabores de américa y apareció la palabra chocolate y una niña dijo y por qué no leemos charles la fábrica de chocolate entonces ahí empiezan a unir a entrelazar los libros y empezamos a abrir abrir más y más libros no esa es la forma como como a veces trabajo a veces siento que salto de acá para allá voy 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 por la música también que es tan importante la música la misa la música latinoamericana por ejemplo el dúo karma que tiene estas recopilaciones cubanas no entonces y de dónde viene cuba no hay las preguntas que podemos hacer crisis para cerrar había una pregunta también muy concreta sobre ya respondió una pregunta de cómo contactarte que ya pusimos tus datos en él en el chat y nos queda pendiente una pregunta de el mismo maestro eduardo centeno pero me parece muy pertinente y creo que la pasaste por encima quizás sería chévere como como enfocarlo muchísimo más en unas estrategias digamos con niños de ocho años yo yo sugiero regresar a lo pequeño regresar a los libros pequeñitos cuando un niño no ha tenido contacto con la literatura es necesario regresar a lo pequeñito a las rimas a las adivinanzas y a la lectura en voz alta luego poco a poco ir pasando por los libros álbum no ir visitando los libros álbum porque tiene poco texto y mucha ilustración y la conexión entre el texto y la ilustración es mágica luego de haber pasado por los libros álbumes ya puedes pasar por libros de mitos y leyendas porque ya están como que más habituados pero yo siento que regresar a esos libros que por ejemplo palo palo palito es que también lo encuentran en maquemaque no o regresar al lobo estás no sé si han jugado eso creo que ya tengo un tema latinoamericano a ver a ver el jugado al lobo que estás haciendo no entonces cuando el niño se siente lector y lee este tipo de libros que en su momento ya se sabe las letras hace que recuerde para empezar su primera infancia y número dos que se sienta seguro de lo que está leyendo entonces regresar a lo pequeño a lo chiquito para luego pasar ya por los libros álbumes lo que lo que siempre sugiero también catalina y creo que debemos hacer es no hacer preguntas de comprensión no preguntar y quién fue el personaje principal sino dejarlos y yo siempre digo opiniones al final de cada lectura no chicos opiniones y ellos dicen no me gustó el libro y se sienten avergonzados de decir que no les gustó no te gustó a mí tampoco entonces el contrastar el decirles es válido decir que no te gusta o que fue muy largo o que de repente me dio miedo también no entonces es importante también validar este tipo de este tipo de cosas que puede suceder cuando estamos leyendo en voz alta no escucharlos y no preguntarles tanto no las preguntas pueden nacer incluso a partir de ellos una última inquietud si pudieras volver a mostrar en pantalla el libro de irene vasco que nos están preguntando la referencia catalina no es de irene vasco solamente es una recopilación está maria maria teresa andrueto andrón orlando lora maría rodríguez es un libro que se llama ir más allá de las selección y evaluación de materiales de lectura juvenil infantiles y juveniles en realidad toda la colección toda la colección de voces es muy bueno yo tengo aquí el otro que es justo el que el que he leído para para poder este transmitirles algunas estrategias también es este de anna agarralón que se llama libros informativos para niños no y no se olviden maestros que para poder volver a abrir estos libros de celso para poder abrir este libro de fabio morávit volvamos a este a este preciso momento con este vídeo que va a quedar grabado porque por ejemplo julio nos daba referencias increíbles de guatemala celso de colombia no maría de méxico y fabio también entonces regresemos porque a veces se nos pasan algunas ideas antes de nuestras clases para hablar sobre mitología y literatura yo quería christi te agradezco mucho creo que me gusta esta idea de cerrar nuestros espacios con un profe creo que voy a tomar nota atenta de este experimento que inauguramos hoy me parece importante como como que estos eventos nos sirvan digamos para efectivamente construir como estrategias en el aula y en la biblioteca en esa dirección y quería cerrar con los que los 195 pilos hicimos que aún nos acompañan y que sé que les crujen las tripas porque ya se acerca la hora del almuerzo les estoy compartiendo por él por los chats tanto de facebook como de youtube una encuesta en el club de makemake el club de makemake es una suma de estrategias que venimos trabajando muy concienzudamente este año con estos eventos virtuales con recomendaciones de libros con boletines en los boletines son sólo para suscriptores está claro dado que son actividades que hacemos asociadas a libros pero los eventos en vivo son para todo el mundo las estrategias con los influenciadores y también tenemos unos clubes de lectura iniciamos el club de lectura para niños y se nos ocurrió que para el siguiente club de lectura de makemake queríamos enfocar a hacer un club de promoción club para hacedores de club de lectura un club para profes y un club para promotores o para mamás y papás que hagan educación en casa y quieran digamos fortalecer esas habilidades y nos pareció pertinente escucharlos a ustedes por eso esa encuesta por eso los que quieran llenar la encuesta nos sirve mucho para poder saber por dónde orientamos ese club ese club va a ser gratuito les informaremos por los boletines que tenemos pero queremos que ese club sea pertinente seremos queremos que ese club que será para adultos o bueno o adolescentes si tienen sin duda clubes de lectura en su barrio o en sus bibliotecas comunitarias queremos que esa ese club que hagamos sea pertinente responda a inquietudes reales de ustedes y lo podamos orientar muy bien y elegir muy bien la estrategia y a los invitados y todo esto entonces les vuelvo a poner la encuesta es una encuesta virtual esa es en este momento tenemos 167 hinchas de maquema que que han contestado la encuesta si siguen ahí y quieren aportar con su perspectiva nos encantaría escuchar las a través de esa encuesta de nuevo por recordarles que todos los meses tenemos un show en vivo como este el siguiente será sobre las ciudades me parece y así estaremos todo el año los libros de maquema que provienen de muchísimas editoriales de américa latina y maquema que quiere ser como ese pájaro que vuela de norte a sur del hemisferio de hecho de hecho es un proyecto latinoamericano específicamente de manera que muchas gracias christie por acompañarnos por hacer este cierre a los que están ahí llénenos la encuesta colaboren nos para poderles colaborar y hacer un club bien chévere y pertinente que responda a sus inquietudes que nos en el cual obvio recogemos lo que hemos aprendido en estos escenarios de lectura virtual y virtualidad pero también de la presencialidad y que seamos un nodo de esas buenas prácticas y podamos volver a esparcir esa semilla cuantas veces sea necesario que siguen juiciosísimos detrás escenas escuchándonos nosotros sí los vemos acá muchas gracias por su compañía y sus palabras y su generosidad y a paula ramírez de nuestro equipo que es la organizadora oficial de estos eventos y siempre nos ayuda muchísimo para que todo salga al pelo gracias por acompañarnos que tengan un bonito fin de semana y buenas lecturas gracias gracias a todos chau chau